Otro artista que está fuera de control, que es un prepotente, un arrogante, es el merenguero Alahazá. Otro más que no ha podido superar la pobreza extrema. Hay gente que nunca superan la pobreza y consiguen bienes económicos, bienes matiosos, avanzan económicamente, pero su mente se queda pequeña y no puede avanzar. Este artista estuvo el día de ayer en el municipio de Salcedo, en el carnaval de Salcedo. Bueno, pues, al momento de comenzar su presentación, se salió de control y no quería que nadie transmitiera en vivo. Ni que transmitieran en vivo los organizadores del evento, ni que la gente transmitiera en vivo. No sabemos si era que este joven estaba bajo los efectos del alcohol o quizás de otra sustancia. No sabemos, no lo confirmamos, pero estaba fuera de control. Su actitud no era la actitud de una persona cuerda que estaba en su sano juicio. Y procedió a atropellar a todo el mundo en el municipio de Salcedo. Al-Ajazá será declarado persona no grata en la provincia de Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo. Por su actitud atropellante, prepotente y arrogante. Los salcedenses no lo quieren en su zona por abusador, por instigador y por altanero. Ese rechazado y lo van a declarar como no grato por su actitud. Y su rechazo al público, que debiera ser lo más importante para él, porque el público es la materia prima de los artistas. Es lo más importante. El artista se debe a su público, que es el que compra los discos, es el que hace los views. Y es el que asiste a los eventos, asiste a las fiestas. Al parecer, este energúmeno está fuera de control. Aunque yo hace mucho tiempo que entendí que lo estaba cuando él emitió aquel comentario fuera de tono, fuera de contexto, sobre Johnny Ventura. Ustedes recuerdan la torpeza. Cuando Johnny Ventura murió, todo lo que esta figura, este personaje dijo. Entonces, no lo quieren en la provincia de Hermanas Mirabal y será declarado no grato.